Hola que tal amigos, raza futbolera del canal Maestro Informática Español Pues ya están definidas las semifinales y bueno, ya tristes porque solamente quedan 4 partidos de este Mundial Qatar 2022 Que ha cumplido con la expectativa realmente Y las semifinales que quedaron, Argentina contra Croacia el próximo martes 13 de diciembre a la 1 de la tarde Será ya por televisión abierta, si, también lo puedes seguir a través de VIX Plus TV Azteca, también Televisa, si, ese sería el martes y el miércoles por la Francia Marruecos Este partido también será a la 1 de la tarde, el miércoles Y también será a través de Televisión Abierta, Canal 7, TUDN, Canal 5 Son los partidos y bueno, la gran final que también será por Televisión Abierta El próximo domingo 18 de diciembre a las 9 de la mañana, en punto hora del centro de México El otro partido por el tercer lugar que será el sábado 17, pues ese será exclusivo de Sky Si, ese partido que prácticamente ya no tiene mucha relevancia Los invito a participar en esta encuesta Quien será el campeón de Qatar 2022 Ahí están las opciones, Argentina, Francia, Croacia Son ya los cuatro países que quedan Marruecos la gran sorpresa, sin duda el caballo negro de esta Copa Mundial La tendrá muy difícil contra Francia realmente De hecho en las apuestas en los momios Pues está Francia favorito arriba Inclusive de dos y medio, tres goles Si, entonces es muy favorito Francia Y la otra Argentina, Croacia también es este En la, será un duelo muy parejo Recordemos que Croacia pues le acaba de ganar a uno de los candidatos al título como Brasil El pasado viernes Pero aún así Argentina está arriba en los momios En las apuestas por un gol y medio, dos inclusive Entonces, pues creo que todo apunta La final soñada para la FIFA será la Argentina-Francia Si, todo estaba planeado para que fuera un Francia-Brasil Pero pues, o sea, hubo cambios de planes ahí con algunos partidos Que a lo mejor los resultados no eran lo que se esperaba para la FIFA Para toda la cuestión del marketing, del respecto deportivo Pero bueno, apoya a tu equipo favorito, verdad Esperamos que sea esa final soñada Argentina-Francia O por qué no, un Francia-Croacia La repetición de la final de Rusia 2018 Veo complicado que el equipo de Marruecos pueda ya derrotar a Francia Pero bueno, en el fútbol nada está escrito Y realmente cualquiera puede ser campeón Vota y apoya a tu equipo favorito que quede de Qatar 2022 Aprovechen estos cuatro partidos que tuvo hoy día Que bueno, al menos las semifinales y las semifinales serán espectaculares Saludos, que tengan excelente domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!